Gabriel Mestre Oliver, bienvenido. Muchas gracias. Buena forma de comenzar. Exactamente. Bueno, qué lindo que esté aquí por Pinamar, es un placer recibirlo, directamente desde Paña, de origen bien catalán, esa lengua tan rica, tan seductora, ¿no? Y que lo ha hecho escribir justamente por esos pasadizos de la literatura, ¿no? La seducción y muchos de esos tienen sus libros. Evidentemente, además, tengo que escribir en catalán porque es mi lengua materna y realmente yo pienso en catalán, por lo tanto... Ya vamos a ir a dioses irresponsables, pero sé que hace muy poquito tiempo ha traducido al catalán una obra inglesa realmente muy fuerte, muy sugestiva, muy prohibida en otras épocas, Arem, que verdaderamente ha sido recibida en España con mucho beneplácito. Bueno, en la zona del área de Parla Catalana, que diríamos porque en España... Esperemos si algún día nos decidimos hacer la versión en castellano. Pero claro, Arem realmente sí, has dicho, fue una obra muy perseguida, tanto que incluso en los años 20 del siglo pasado, creo que fue en 1921, dos libreros de Nueva York, fueron detenidos por tener esa obra a la venta. Había mucho de erotismo y cuestiones muy mal vistas en aquella época. Bueno, realmente nos hemos de ubicar en 1896, que parece ser que fue cuando se publicó. La moral victoriana estaba muy presente en Inglaterra y entonces, claro, el libro tiene, aparte de las descripciones que es muy prolijo en las descripciones eróticas y demás, pues la trama es bastante inocente en el fondo. Se ve que es un libro escrito para divertimento de los caballeros del imperio británico. O sea, que yo sospecho que por detrás de esa obra y de esa publicación, que fue clandestina y lo siguió siendo... Considerado inclusive hasta promiscua muchas décadas. Mucho, mucho. Efectivamente fue una obra, y a una hora, a una hora la lees, y dices, bueno, sí, tiene cosas de las mil y una noches, tiene cosas del de Camerón, pero mucho más explícita en las descripciones y demás. O sea, es realmente fuerte en este aspecto. ¿50 sombras de Grey es una mera historieta al lado de Aram? Sí, para mí sí. Aparte de que las sombras de Grey, para mí es una obra muy, ¿cómo te diría? A ver, que trata el tema del sexo, pero parece que solo el sexo está al alcance de los jóvenes guapos y ricos. Exactamente. En cambio, en Aram, y sobre todo las partes eróticas de mis novelas, que la empleo mucho, pues yo reivindico esta parte del sexo directamente a cualquier edad y en cualquier situación. Y además quienes han leído justamente sus obras, en especial Dioses Irresponsables, justamente a suerte de análisis, dicen, lo que es no se juzga, porque simplemente es y hay que tomarlo como tal. Pues sí, evidentemente. O sea, en realidad, parte de esta obra, claro, hay una afición quizá de mesurar a encasillar las obras. Y se dice, ah, esto es una obra de ciencia ficción. Bueno, yo detesto algo esto de ciencia ficción porque enseguida nos lleva a pensar en hombrecitos verdes, naves espaciales, rayos láser y cosas de estas. O sofisticadísimos programas que, en cambio, no. Es una ciencia ficción que le pasa a cualquiera, a la señora que va a comprar el pan y que de pronto se encuentran en situaciones... O podría ser, Gabriel, una ciencia visión en vez de ficción, porque muchas obras y muchas cuestiones de, entre comillas, ciencia ficción, se han convertido en realidad hoy en día, ¿no? Sí, por supuesto. Esto también es una cuestión que, tal vez, lo que yo describo en el libro, pues, qué sé yo, si dentro de unos años será incluso posible. Claro. Bueno, pero Dioses y Responsables también tiene esta cuota de intimidad, de dejo bastante sexual, y además tiene hasta un personaje pinamarense. Sí, bueno, a ver, este personaje, o estos dos personajes, es una pareja, que, claro, ellos viajan por todo el mundo de una forma, digamos, virtual, pero real al mismo tiempo, y ellos, por no sé qué razones, porque yo lo he escrito, pero no explico por qué vienen a Pinamar en lugar de ir, yo que sé, a Ceilán. Sería igual, ¿no? Tienen una relación aquí, en Pinamar, y concretamente en una casa frente al mar, en la playa, es muy explícito también esta cuestión, y dirás, ¿y por qué Pinamar? Bueno, yo estaba pensando que tenía que ser un lugar, para esa escena que yo quería, tenía que ser un lugar aquí, en Argentina. ¿Ya conocía a Pinamar usted? No, Pinamar, yo, es que no conocía a Pinamar, conocía a Buenos Aires, que es la parte que conocía, pero no me iba a ver en Buenos Aires para esto, y entonces, buscando y leyendo en internet, me encontré con, además, no sé en dónde lo leí, con un balneario muy bacán, que está ahí entre Buenos Aires y Mar del Plata, y dije, ahí, ahí es donde voy a situar. Bueno, entonces, es ciencia-visión, porque lo que alguna vez pensó, mire cómo lo ha traído. Bueno, sí. A estas tierras, o a estas playas. Esta cuestión, no sé si se me permite una anécdota un poco larga, ¿no? Por supuesto, claro que sí. En este libro hay cosas que yo he escrito, que eran ficción absolutamente, evidentemente, pero que después se han visto realizadas. Pero así, por ejemplo, en la primera página, bueno, empieza en un colegio, la obra se inicia en un colegio francés. Yo ya puse francés, porque yo trabajaba, o he trabajado hasta entonces en un colegio de Mallorca, y no quería que se me relacionase esto, ahora este nos va a contar la historia de su colegio. No, me fui a Francia, y dije, bueno, ahí yo los ubico en Francia. Y a la hora de describir un personaje que era la subdirectora, que en el fondo era la jefa del colegio, no quería que fuese la... que se pareciese en nada a la directora que yo había tenido, evidentemente. Y puso unos rasgos absolutamente contrarios a lo que era ella. ¿Y la que usted había tenido era buena? Bueno, y entonces, sé que cuando estábamos haciendo las correcciones, mi hijo me dice, oye, ¿sabes a quién has descrito aquí? Y digo, pues no, he hecho el contratipo de lo que era la directora. Y dice, pues, si con esta descripción todos pensarán en la alcaldesa de Felanich, que era mi pueblo, digo, desastre, no, no puedo hacer esto. Y cambié, otra vez cambié toda la descripción de esa persona. Y al cabo de una... cuando ya el libro estaba publicado, a unas semanas, sé que pasé por el colegio y me dicen, oye, ¿sabes que tenemos una nueva jefa de estudio? Y yo digo, está, ay, ¿quién es? Está, si es la que yo describí, es la que yo describí en el libro. Bueno, no sé si ha tenido otras anécdotas, pero esta seguramente formará parte de este libro tan visionario para usted, toda esta ciencia visión que lo ha puesto a descubrir o a encontrarse con lo que ha soñado, pensado, o ha plasmado allí en esas hojas, que vamos a poder ver la presentación y disfrutarla mañana, 7 y media de la tarde, en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano de aquí de Pinamar. Sí, efectivamente, ahí estaremos. Bueno, ha sido un grato placer tenerlo aquí. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar, muchísimas gracias. Gabriel Mestre Oliver, no se lo pierda, mañana en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano, 7 y media de la tarde, presentando su obra Dioses Irresponsables. Pausa, ya venimos con más.